que tal amigos como estan en este video les traigo un colectivo de carros de musculo con nuestros compañeros que aparecen en el principio del video les pido por favor vayan a sus canales chequen sus videos tienen muy buen contenido ellos también participaron para hacer este colectivo de carros de musculo y pues espero que les guste esta restauración que voy a hacer aquí a este carrito ya le quitamos la pintura y aquí ya le dimos una pasadita con lana de metal y aquí les pongo el nombre de de la lana de acero perdón y después le vamos a dar un acabado con polis para dejarlo estilo cromado en esta ocasión no quise pintarlo quise dejarlo cromado tiene ganas de un carro de musculo cromado y pues espero que les guste el video amigos gracias comenten y suscribanse y compartan conmigo el libro cálido amigo aquí vamos a detallarle el motor y también vamos a detallar el interior y 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 al dar vuelta, es una lastima, eran unas llantas muy bonitas de goma y pues me vi obligado a ponerle otras más sencillitas. Y aquí tenemos ya terminado nuestro custom, espero que les guste amigos. Gracias por ver el video. Aquí tenemos el motor detallado, el interior. Y le pusimos un pequeño tanque de nitro, ahí se alcanza a ver, también cromado. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí terminamos con el video amigos, gracias por haberme invitado a este colectivo. Fue algo sencillo, pero pues de todo corazón amigos para mis seguidores. Y pues suscríbanse, comenten, compartan y vean los trabajos de mis compañeros en sus canales. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!